Keiko Fujimori, candidata de la centro-derecha, es la actual ganadora de la jornada electoral de este domingo en Perú. Sin embargo, no obtuvo la mayoría de votos y deberá ir a una segunda vuelta el 5 de junio. La exlegisladora de 40 años obtuvo tan solo el 39,46% de los votos, una clara ventaja sobre su más cercano rival, el empresario Pedro Pablo Kruchinski, quien ganó con el 23,73%. La sombra de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, no parece haber sido obstáculo en esta primera ronda de las urnas, como tampoco la revelación de que uno de sus financistas apareció en los llamados Panama Papers sobre el ocultamiento de dineros en cuentas offshore. Kruchinski es un exministro de Economía de 77 años, el candidato favorito de las potencias financieras, que podría ser el rival de Fujimori en la próxima ronda cuando se termine el conteo de la totalidad de las mesas. Se esperan nuevos resultados oficiales que define quién acompañará a Fujimori a segunda ronda.